Hola amigos del canal Random, hoy os traemos otra movie de esas, a ver si hay suerte hoy y esta al menos hace un poco de gracia, porque llevamos una rachita y si amigos, entendemos perfectamente que es una película de comedia, pero al igual que hay películas buenas y películas malas, también hay comedias buenas y comedias malas y si una comedia no hace gracia se convierte en una comedia mala, y que la vieras con 12 años no la convierte en buena En fin, que hoy hablaremos de... ¡Epic Movie! También conocida como una película épica o Fantastic Movie La historia va de 4 huérfanos, la primera es Lucy, que está dentro de la parodia del Código Da Vinci La chica se encuentra a David Carradine, que se ocupaba del museo, y alguien ha usado su cuerpo como si fuera un código La chica no es capaz de descifrarlo, y nos enseña el libro para que sepamos que película está parodiando ¡Qué sutil, ¿verdad? En fin, que el doble de Carradine hace subir el contador de vergüenza ajena al darle pistas a Lucy Como no podía ser de otra manera, el código era Da Vinci Que digo yo que en lugar de bailar, podrías haber señalado el libro de la chica ¡Consejo random! Tras encontrar otra pista, la chica compra una chocolatina Willy Wonka, que contiene un ticket dorado que indica que ha ganado la oportunidad de vivir una aventura épica que luego veremos que consistirá en visitar la fábrica de chocolate El segundo huérfano es Edward, que vive en un monasterio en México, donde el cocinero es Nacho Libre ¡Con sabor a queso, ¡qué ricos! En fin, que Manny Delgado se viste de luchador y le da una paliza a Edward, que se encuentra con otro ticket dorado La tercera huérfana es Susan, que iba de viaje para conocer a sus padres adoptivos Pero resulta que en su avión hay serpientes Lo malo es que no está el auténtico Samuel L. Jackson ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Soy Samuel L. Jackson, coño! ¡Adoro a Samuel L. Jackson, tío! ¡Con la permanente y todo! El Samuel de AliExpress lanza a Susan fuera del avión, la cual aterriza encima de Paris Hilton Y encuentra en su bolso otro ticket dorado ¡Ladrona! El cuarto huérfano es Peter, que está estudiando en la Academia de Mutantes del Profesor Calvicie El chaval invita a Carmen Electra al baile de fin de curso Ni de coña El novio de Mística es Lobezno ¡Sí, Lobezno, mira! ¡Lo-BE-Z-NO! El chaval intenta desafiarle con sus alas de gallina, pero llega Magneto para poner orden Luego de una taquilla cae otra chocolatina con el deseado ticket dorado Una vez frente a la fábrica, se encuentran con un Johnny Depp Pocho Que en realidad es Crispin Glover, el padre de Marty McFly ¡Datos viejunos! Como no puede faltar el humor escatológico, Eduard confunde el chocolate con un mojón ¡Jojojo! ¡El chocolate es caca! ¡Jojojo! ¡Qué gracioso! ¡Canal random! ¡No entendéis las gracias! ¡Jojojo! Resulta que el señor Wonka usa órganos humanos para fabricar sus dulces Y atrapa a los huérfanos gracias a los Umpa Loompa En fin, que después de otro baile de relleno más, marca a los chavales y los deja encerrados ¿Por qué nosotros? Porque somos niños que nadie echará de menos ¡Ojo a esto! ¡Que se supone que son niños! ¿Esto qué es? ¡El chavo del ocho! Lucy sale de la habitación y se encuentra con el armario que suponemos les lleva a Narnia Pero vamos a ver, ¿no dijeron que estaban encerrados? ¡Eh, Canal random! ¡Es que esto es una parodia! ¡Nada tiene sentido! ¿Sabes que no tiene sentido? ¡Que respires el mismo aire que yo! En fin, que dentro del armario hay un montón de trastos Además de una chica de las que no le gusta ver al señor Youtube en los vídeos Lucy llega a Narnia a... a su manera Allí conoce a un fauno, que es un ser mitad hombre mitad cabra Sí, mi padre se tiró a una cabra La cosa esta le muestra su casa a Lucy Además de su tele de plasma donde están poniendo Scarface Aunque esta versión se debe llamar Scarfauno Lucy le regala al fauno su pañuelo Que está lleno de... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes ¡Es el color del cutrerío! Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal Dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón ¡Muchas gracias! El fauno le regala una cámara a Lucy Con la que la chica descubre cierta información al estilo Misión Imposible que se autodestruye Edward también encuentra el armario Y vemos que todos los trastos que había en el suelo han desaparecido ¡Eh, canal random! ¡Es que eso has intencionado! ¡Que te calles! Edward se encuentra con la reina La cual le da una litrona y le ofrece ser su rey Aunque antes de convertirlo necesita que le presente al resto de sus amigos En fin, que luego Edward se encuentra con sus colegas Lucy les cuenta que están en peligro Y les lleva hasta la casa del fauno Que ahora está destrozada Allí conocen a Harry el castor Que les cuenta que la reina se llevó al fauno También les dice que hay una profecía En la que ellos ayudarán al legítimo rey Aslo a recuperar su trono Peter tiene un flashback donde parece que fue Superman Pero a nadie le hace gracia Lucy examina un cuadro donde aparecen ellos pintados Y les guía hasta un criptes que contiene las partidas de nacimiento de los niños Mostrándoles que son cuatrillizos Pues ya sabemos que lo de ser idiotas les viene de familia El castor les dice que a sus padres los mató la reina blanca Mientras Edward habla con la chotera Que también le confirma que él tiene tres hermanos La reina ordena al monje asesino que mate a los pellizca bombillas Pero el fauno se interpone en su camino Para lograr que estos abraza farolas huyan Los niños van en busca de Aslo y llegan a Hogwarts Pues porque sí Bienvenidos, me llamo Harry Petas Dios, es que en todo momento tienen que decir a quién están parodiando Como si la gente no lo fuera a entender Y tendremos humor del bueno En fin, que Harry Petas y sus amigos entrenan a estos botarates Mientras, Edward está encerrado y conoce a Jack Sparrow Llamado muy inteligentemente Jack Sparrow Que dice que le ayudará a escapar Y vaya si lo consigue, ¿eh? ¡Ojo al muñeco! ¡Impresionante! En fin, que se van al barco del pirata Y nos regalan un videoclip de relleno Edward le dice al Sparrow este dónde están sus amigos Pero todo era un engaño de la reina para hacerle hablar Los tres rebozapalillos llegan al campamento de Aslo Que sabe lo que es el humor inteligente Aslo va al rescate de Edward y se enfrenta contra el monje loco Y bueno, el doble parece un Goku de AliExpress Que sí, que ya sabemos que lo del doble es intencionado Que no es igual que en Mortal Kombat 2 En fin, que gana el pecho león Los niños perdonan a su hermano Edward y se van todos juntos menos Aslo Al que parece que mata a la reina Así que ahora tendrá que formar un ejército al que se unen los Cutremen Pero antes de la batalla, ¡qué mejor que asistir a un concierto! Momento ideal para que Peter y Mística desempolven la porra Al día siguiente se encuentran solos frente al ejército de la reina Pero aún así se enfrentarán a ellos Llega Jack Sparrow para ayudarles Aunque no sirve de nada Y ya que estamos, un poco más de vergüenza ajena Que es gratis En fin, que la batalla dura unos pocos segundos para la mayoría de los hermanos Pero por el poder del guión, si es que se puede llamar así Peter encuentra el control remoto de la película Click Y pausa a la reina y su ejército Por suerte, el mando tiene una opción de curar las heridas Con lo que así salva la vida de sus hermanos Y como son unos cobardes, matan a sus inmóviles enemigos Por último, queda la reina Que muere aplastada por el Jack Sparrow Al final, los coronan como reyes Y reinaron durante muchos años Hasta encontrar de nuevo el armario Que les lleva de nuevo a la fábrica de Willy Wonka Para morir aplastados frente a Borat Fin Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like Suscríbete si aún no lo has hecho Y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos